Bienvenidos a mi canal de costura. Hoy les voy a enseñar a hacer el estuche para lentes más fácil que ustedes puedan conseguir en internet. Los materiales que vamos a utilizar son dos retazos de tela de 12 x 21 centímetros, dos pedazos de entretela adhesiva de 12 x 21 para esta tela y dos de forro de 12 x 20 y un broche a presión. Antes de empezar a coser los invito a suscribirse a mi canal, dejarme un like, un comentario y activar la campanita de notificaciones. Lo primero que vamos a hacer es a pegar la entretela a la tela. Vamos a coser cada tela con cada forro a un centímetro de costura. Vamos a abrir las costuras y a plancharlas. Ahora vamos a unir, a coser, por los lados así. Pero para que aquí me quede bien cuadrado debo mirar que las costuras queden perfectas ahí. Coloco un alfiler y al otro lado hago lo mismo. Ahora empiezo a coser por el forro y aquí voy a dejar una abertura. coso a un centímetro. coser por el forro y aquí remato y dejo un huequito. Corto estas dos esquinas y estas dos y volteo. Debo sacar bien las esquinas. Y ahora coso esta abertura. Voy a sacar mejor las esquinas todavía que me faltó. Ahora voy a meter esta parte dentro de la tela. Aquí lo cuadramos ya así y ahora vamos a pasar una costura acá a un centímetro de el orillo. Ahora voy a marcar la mitad. Cinco centímetros aquí y a dos centímetros voy a colocar el broche. Entonces tanto ahí como en el otro lado. No. 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 Y así nos quedó nuestro estuche para lentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.